Bueno, estamos en la calle 62, calle 77, en la ciudad de Necochea, y de nuestro derecho tenemos el Hotel Gala, donde falleció nuestro querido cantante Leo Matiuli, en la habitación 133. Vamos a entrar al Hotel Gala. Creo que haciendo una jugada por... Sí, amo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.